Hola, este video llegó a ti por una razón Te preguntarás por qué estoy susurrando Tal vez sepas algo del ASMR ¿Lo has escuchado alguna vez? O tal vez este sea tu primer acercamiento El ASMR se define como una sensación, básicamente Algo que te puede causar cosquillero Una sensación de agrado que empieza en tu nuca, en tu cabeza Y recorre toda tu espina dorsal Hay diferentes desencadenantes que pueden hacerte sentir ASMR Está el ASMR auditivo que se puede generar con susurros Con diferentes sonidos del día a día Se te hace familiar Ese sonido que generaba cuando estabas en el colegio Y alguien Se metía el esfero, el lápiz a la boca Esa sensación que no sabías si era agradable Pero te causaba algo También el sonido de escribir Particularmente es uno de los primeros desencadenantes Que, yendo un poco hacia el pasado Recuerdo que me causaban esa sensación Antes de saber lo que era el ASMR Recuerdo muy bien, sobre todo en las citas médicas Cuando el doctor escribía Y era el esfero sobre el papel Sobre una mesa de vidrio Ese sonido me causaba demasiado Esa sensación de ASMR Algo que tienes que saber Es que no todas las personas pueden sentirlo Esa sensación de hormigueo en la cabeza De cosquilleo desde tus orejitas Hasta tu cerebro Es inexplicable Pero lo que sí puedes sentir Es relajación Sentir que el estrés se va Hay muchos ejemplos de ASMR Está el ASMR visual Que puede ser generado Por diferentes estímulos Te puede causar esa sensación En el video que te estoy mencionando Podemos encontrar Algo muy común Que es como Pasar una brochita Frente a la cámara Esto que estoy haciendo Son mouth sounds Los hay de diferentes tipos En lo particular Son unos de los que más me causan ASMR Pero hay personas que lo odian No lo soportan En cambio Otro tipo de sonidos Como el tapping Pequeños golpecitos Sobre diferentes objetos Sobre diferentes objetos Incluso Sobre un celular Pueden hacerte sentir ese hormigueo Por acá estarás viendo Otros ASMR visuales Que podrás encontrar En este canal Si te está causando curiosidad Y no conocías De lo que es el ASMR Te invito A que te suscribas Este canal está 100% Dedicado A crear Ese tipo de contenido Sonidos líquidos También es muy habitual Que te relajen O te den Esa sensación De hormigueo Llamamos Normalmente A los sonidos Triggers Que se traduce Como desencadenantes Que justamente Hacen que se active Esa sensación En tu cerebrito Acá hay uno Muy habitual Estos Son para hacerte Masajes En la carita Pero Se ha implementado Muchísimo En el mundo De la ASMR Por este Espectacular sonido Que te parece Te agrada Y hay variaciones De los Mouth sounds Por ejemplo Esto hace que suenen Muy bien También Hay una sección Por así decirlo Que son los Roleplays Son videos En los que Encarnamos El rol De un personaje De ficción De alguna Película O alguna Profesión Para hacer que Puedas relajarte Te voy a dejar Algunos ejemplos Que vas a poder Encontrar en mi canal Con este control Voy a hacer Aparecer Unas figuras Del frente Suyo Capitán Voy a necesitar Que me diga Que figura Ve Y de que color La ve A ver Que figura Está viendo Capitán Permíteme Usarte Un escaneo Muy buenas tardes ¿Cómo te encuentras? Bienvenida A nuestro hotel ¿Quieres reservar Una noche Con nosotros? Bueno Eso quiere decir Que aún no tienes Reservación ¿Cierto? Pero haré El deber De otorgarte El mejor casco Que estas manos Puedan realizar Así que no vas a tener Problema Con la protección En ese aspecto Así es ¿Qué tal te parecieron Los roleplays? Ahora Prácticamente Cualquier cosa Puede darte Esa sensación Sonidos De manos Sonidos De boca O mode Sounds Inaudible El inaudible Se basa en Decir algo Inentendible Que En español Inaudible Es directamente Que no se oye Pero lo tomamos Del término En inglés Que se traduciría A Inteligible Es cuando Estás diciendo Algo Tipo Como El cuchicheo Que puedes Escuchar A lo lejos Tratar De hablar Pero que sea Inentendible Lo que estás Diciendo Es otro Que causa Demasiado Esa sensación En lo personal Es mi favorito El ASMR Lo puedes Encontrar De diferentes Calidades Puedes Utilizar Grabadoras Micrófonos Como este Que tengo Acá Me ha acompañado Por mucho Tiempo Me parece Que es Súper Súper Versátil Para las Personas Que están Empezando En este Mundillo Desde el Celular O con una Webcam De muy Mala Calidad Todo Te puede Producir ASMR Hay Una Rama Que es ASMR Lo-fi Es decir Que no Necesitas Equipos Muy Costosos Ni Micrófonos Ni Cámaras De Primera Calidad Para Que te Cause Esa Sensación Puede Ser Con Un Celular Viejito Muchas Personas Empezaron Así Sus Genales Igual Se Generaba Como Ese Cosquilleo Y Muchos Lo Prefieren No Quieren ASMR Tan Producidos Con Micrófonos De Cientos De Miles De Dólares Sino Simplemente Con El Manos Libres También Te Puede Generar Esa Sensación El ASMR Visual También Lo Podemos Encontrar Simplemente Acercando Las Manos A La Cámara No No Sientes Como Si Te Tocara Realmente Como Que Algo Va Recorriendo Tu Cabecita Y Bajando Por El Cuello Y Te Sientes Extrañamente Relajada Relajado Se Se Suele Acompañar Con Mouth Sounds O El Famoso Toco Tu Carita Toco Tu Carita Toco Tu Carita Toco Tu Carita Te voy a dejar Algunos ejemplos De ASMR Que Encontraras En Mi Canal Canal La ¿ お Que ContrIDE C acuerdo Que Eso Es Ve Com ¿Te Te Y ya para terminar He de decirte Que ASMR Lo puede causar prácticamente Cualquier objeto Escuches Que tal si usamos dos Basta un cepillo De dientes Acá te dejo un ejemplo De que realmente Cualquier objeto Puede servir Para causarte ASMR Pm 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!